Es la gran dama Carolina, que gana. Yo también, cállate ya. Vamos a llamar al secretario del jurado. Paco Medina, mantenelo por favor, que suba al escenario y se acerque hasta nosotros, por favor, con ese sobre tan esperado. El sobre mágico, nunca mejor dicho, en el carnaval. Aquí está Paco. Ay, Paco, qué nervios, eh. Muchas gracias. Aquí está todo ya decidido. Pero también vamos a pedir la presencia en este escenario para coronar a la gran dama y premiar a sus damas de honor. Recibimos al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, acompañado de la gran dama de 2017, María Hernández, y la consejera de Carnaval, Inmaculada Medina. Un aplauso para ellos, porque son los encargados de entregar, entregar el premio, Carolina. También llamamos a este escenario a Yanmaría Rinaldi, jefe de comunicación de la compañía Fungrube, que es patrocinador de esta gala de la gran dama del carnaval 2018 de Las Palmas de Gran Canaria. Y ahora sí, ya están todos los protagonistas sobre el escenario, el resto de pie, esperando a saber el resultado de esa elección del jurado. Aquí lo tengo, Carolina, y estoy con unos nervios. Mira, mira, que te embligue. Vamos ya a leer el acta del jurado, ¿te parece? Vamos allá. Que es lo que estamos todos esperando. Vamos allá. Pásate la hoja esa, que esa tiene mucha información. Vamos al ajo. Vamos al ajo, vamos al detalle, ¿no? No leemos que Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 20 horas del 28 de enero de 2018, con objeto de proceder a la elección de la gran dama y sus damas de honor, el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2018, se reúne, nombra a todos los miembros del jurado, porque las cosas hay que hacerlas bien. Es que le gusta hacerse de rogar, ¿eh? Es que le gusta hacerse de rogar. Venga, vamos a animarlo. Pero, Victorio, por favor, vamos a la página. Y sigo a la página que pega, ya, a la que toca. Y una vez que las candidatas han desfilado sobre el escenario, llega el momento de decidir y el veredicto del jurado es el siguiente. Cuarta gran dama del carnaval 2018. María del Carmen Saavedra García, de la Asociación Tercera Edad y pensionista Las Torres. Se acerca la concejal del carnaval, Inmaculada Medina, a entregarle su premio. Cuarta dama del carnaval. ¡Fuerte aplauso para ella! Es nuestra cuarta dama de honor que empieza a cubrir la corte de la gran dama, María del Carmen Saavedra García. Inmaculada Medina entrega el premio y el obsequio de Fungrube, el patrocinador de esta gala. Es nuestra cuarta gran dama, nuestra cuarta dama de honor, tan elegante con ese traje de color rosado. ¡Ay, seguimos! Yo estoy de los nervios ya, venga, vamos a leer. Tercera dama de honor del carnaval 2018, de la gala de la gran dama, Asunción Suárez Santana, representando a la comparsa, Lianzeiros y los Melindrosos. ¡Fuerte aplauso para ella! Con ese vestido inspirado en África. ¡Muchas gracias! Hace entrega del premio la concejal Inmaculada Medina, acompañada del jefe de comunicación de Fungrube. Es nuestra tercera dama de honor, Asunción Suárez Santana, en representación de la comparsa, Lianzeiros y de los Melindrosos. El color y la fantasía de su diseño ha emocionado también al jurado que le ha dado el título de tercera dama. Segunda gran dama del carnaval 2018, Francisca Guardadiepa, en representación del servicio técnico Gil y Disofit Informática. Con ese maravilloso diseño llamado Cleopatra, inspirado en el antiguo Egipto. Es nuestra segunda dama de honor en esta corte de la gran dama del carnaval de las palmas de Gran Canaria, Francisca Guardadiepa. Recibe el premio de manos de la concejala y el detalle del patrocinador Fungrube. Y la foto para todos los medios de comunicación. ¡Qué bonito este momento! Toca la primera dama para completar esta corte que acompaña a la gran dama. Primera dama del carnaval de las palmas de Gran Canaria 2018 en la gala de la gran dama, Rosa Fabiola Jerez Rodríguez, en representación de Perfaler Canarias. Es nuestra primera dama que recibe el título de manos de la concejala de carnaval Inmaculada Medina, Rosa Fabiola Jerez Rodríguez. En representación de Perfaler Canarias. Con todo el aplauso del público en el Parque Santa Catalina. ¡Ay, ay, Carolina! Ahora sí. Para mí ha sido un auténtico placer estar con ustedes esta noche. Carolina, gracias por esta alegría de tenerte con este rojo junto a mí. Que me pones colorada, que me pones colorada. Ha sido un placer. Y ha llegado ya el momento de dar el gran nombre esperado, el nombre de la gran dama del 15 aniversario. Vamos allá. Gran dama del carnaval 2018, redoble de tambores. María Suárez Suárez. En representación del kilo de San Gregorio. Aquí la tienen en la esquina. Muchas felicidades. Gran dama del carnaval de las palmas de Gran Canaria. María Suárez Suárez. Con ese diseño inspirado en las hadas que ella las adora. Y con ese vestido que pesa nada más y nada menos que 40 kilos. Está muy emocionada, Victoria. El alcalde de las palmas de Gran Canaria, don Augusto Hidalgo, acompañado de la reina saliente, la gran dama del carnaval 2016, entregan el reconocimiento. El alcalde hace entrega ya de forma oficial del centro, que la acredita como gran dama del carnaval de las palmas de Gran Canaria 2018. Señoras, señores, nuestro carnaval ya tiene gran dama. A todos ustedes, ¡Feliz carnaval! Pues ya lo saben ustedes, acabamos de conocerlo. Ahí la tienen en su pantalla a la gran dama del carnaval de las palmas de Gran Canaria en este 2018, a María Suárez Suárez, que junto a Antonio Cruz crearon esa fantasía que la ha convertido en nuestra primera soberana de este carnaval de la magia y de la fantasía. Un parque de Santa Catalina que ha convertido su escenario en una gran masión encantada y que esta noche se ha encontrado con su primera reina, con la gran dama María Suárez Suárez. Nosotros ya ponemos el epílogo, le vamos a decir hasta mañana, porque aquí en este mismo escenario, si el tiempo lo permite, ojalá que así sea, vamos a tener la primera fase del concurso de Murga de este carnaval. Ahora toca disfrutar de la noche y de la madrugada. ¿Saben por qué? Porque va a ser única. ¡Hasta mañana! Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval para el mundo entero, carnavalera, carnavalero, con falsa rumba y fiesta es lo que quiero. Yo salgo a la calle y huelga lo que quiero y huelga lo que quiero, me da igual si no hay dinero. Gente presente, la fiesta está caliente, la gala y la reina con el faisán, purpurina no puede faltar, la rumba comienza y no puedo parar, te invito a vivirlo en la gala. Yo te lo canto de corazón el carnaval que yo te traigo es el mejor. Yo te lo canto de corazón conmigo venga a disfrutarlo y vivelo. Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval para el mundo entero, carnavalera, carnavalero, con falsa rumba y fiesta es lo que quiero. carnavalero, carnavalero, yo me lo gozo y me lo digo al mundo entero yo se lo digo yo quiero rumba yo quiero juega carnavalero ven que nos vamos de fiesta Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rompa y fiesta es lo que quiero. Yo vive la vida, yo me lleno de purpurina, para el tierra de la sardina. Pasa calles al sol y con mucho color disfrazando ilusión, gozalo, siéntelo. Carnavalera, carnavalero, con falsa rompa y fiesta es lo que quiero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rompa y fiesta es lo que quiero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rompa y fiesta es lo que quiero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rompa y fiesta es lo que quiero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rompa y fiesta es lo que quiero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rompa y fiesta es lo que quiero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rompa y fiesta es lo que quiero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rompa y fiesta es lo que quiero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rompa y fiesta es lo que quiero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rompa y fiesta es lo que quiero. Gracias por ver el video Gracias por ver el video